Estoy desconforme, porque le dieron 25 años, han quedado 9 niños, huérfano, y cómo lo ha asesinado él. No, la justicia, no sirve la justicia de la tierra. Señora, acá lo que se discutía era el vínculo que tenía su hija con el acusado. ¿Para usted estaba claro eso? ¿Había una relación entre ellos? Y sí, sí, claro que había una relación. Pero es poco, 25 años, tendrían que haberle dado una pena máxima. Yo estoy muy desconforme con la justicia. Primero que nada, nosotros estamos muy desconforme con la justicia, porque ni a nosotros, ni a la organización, a las organizaciones que hemos estado presenciando el juicio y acompañando a la familia, ni a la familia nos han notificado del día de la sentencia. Nosotros hemos tenido que entrar por los medios, y eso también hace ver que a ellos no les interesaba que nosotros estemos presentes. Eso por un lado. Después por el otro, el tema de que no los relacionan con el vínculo, es porque siempre hay esta cosa en el medio. Ellas lo encuadran todo, porque ella era trabajadora sexual, y como nosotros nos relacionamos con nuestros clientes, por eso es que no lo agraven con el vínculo. La verdad que a mí me da mucha vergüenza por la justicia que tenemos en Santiago del Estero, porque como dice Olga aquí, han quedado nueve niños a la deriva. ¿Qué hubiera pasado si esos nueve niños solo hubieran tenido a esa madre, y no a unos abuelos que ahora los estén sosteniendo? También estamos desconformes con la justicia. Pensamos que se debería haber tenido en cuenta la perspectiva de género en todas las instancias, hasta llegar al momento de la sentencia, al momento de la valoración de la prueba, al momento de tipificar, bajo la figura sobre la cual se estaba por juzgar. Así que pensamos que falta un camino largo para que la justicia, y quienes imparten justicia, tengan una formación y una sensibilización necesaria para poder hacer sentencias que tengan la perspectiva de género, y que puedan sentar bases para que los cambios culturales y las políticas públicas que se están llevando adelante puedan ser efectivas. Son parte necesaria del Estado, y quienes imparten la justicia tienen que tener esta perspectiva para que a partir de esto podamos ver cambios reales en la vida de las mujeres, y en quienes pierden la vida por el simple hecho de ser mujeres.